...tupidito, porque ahora sí estuvo así el asunto. Empezaba Freddy Quintero y aquí ponchaba a Robles. Aquí venía Josh Smith y lo recibían con tres imparables consecutivos. Amarista con Sencillo, Wild Pitch, aquí venía un infigit del Cora Ortiz. Inmediatamente después venía un sencillito productor de Newman Romero y se rompía el celofán, venía con la de la quiniela, Alexia Amarista. Vámonos hasta la cuarta y aquí le cayeron a Freddy Quintero. Con este hit de Allen Córdoba, que no pudo con ella, Amarista. Tobalín recibía la base por bolas, Víctor Ruiz era golpeado. Y aquí este atrapadón de Alonso Gaitán que valió el boleto robándole un gran slam a Álvaro González. Lo dejaba en un fly de sacrificio. Pero después vino Fernando Flores con este doblete que se trajo par de carreras. Y se ponía el juego 3 a 1. El Cacao Valdés aquí se iba para las tablas. Acercaba al Águila en la pizarra, tres carreras a dos. Cuadrangular solitario, el número 18 del año para el Cacao Valdés. Quinta entrada, tenía Jesús Barraza. Aquí le conectaba un sencillo Yangervi Solarte. No, seguía siendo Freddy Quintero. Ese era Freddy Quintero. Y con este doble, Adrián Tobalín se traía dos carreras para la goma. El juego se ponía cinco carreras a dos. Y esto sí le salió carísimo. A Josh Smith con dos outs. Ese batazo de Amarista lo dejaron caer entre Álvaro González y Yangervi Solarte. Inmediatamente después vino el Cora Ortiz con ese doblete que se trajo a Amarista. Y Ricky Álvarez con este otro doblete. Se trajo al Cora Ortiz y el juego se ponía otra vez apretado cinco carreras a cuatro. Séptima entrada. Y aquí le hicieron una carrerita a Iván Zavala porque le robaron hasta la conciencia. Aquí le robaba segunda al Jesse Castillo y al siguiente Picheo. Se robaba la tercera. Como diciéndole, y no te robo el home nada más porque me da vergüenza. Con este fly de sacrificio de Allen Córdoba venía la sexta carrera de los algodoneros. El juego se ponía seis a cuatro. Vino Alejandro Soto y también lo tocaron. Este doblete de Víctor Ruiz y con este sencillo de Fernando Flores. El juego se ponía siete carreras a cuatro y parecía que se iba de un solo lado. Pero aquí empezó la fiesta. Doblete de Newman Romero para abrir el octavo capítulo. Sencillo de Ricky Álvarez. Ponía corredores en las esquinas. Vino el Cacao Valdés y lo golpeaban. Iba para la inicial. Se llenaban las bases sin out. Alan Espinoza sacó un fly de sacrificio. Que fue un buen contacto. Con una tremenda línea donde salió de frente allá el rifle. Y se venía Newman Romero con la quinta del águila. Vino Torrero. Con este infil hit se le engatilló la pistola. Víctor Ruiz nunca pudo tirar. Y ahí continuaba la fiesta. Vino Héctor Mora y por la vía dolorosa. Ahí en las costillas se la pusieron. Se venía la del empate. En los spikes del Cacao Valdés. Y Amarista no esperó mucho. Y al primer picheo de Rafael Pineda. Con un sencillo que produjo dos carreras. Todavía Newman Romero. Se trajo la sexta del inning. Con ese sencillo venía Héctor Mora. Y ahí se escribió la historia. Y Abson Gómez retiró en orden sin ningún problema. La parte alta del noveno capítulo. Aquí Jan Hervey se iba. El Jesse Castillo con esta rola infame por la inicial. Y Allen Córdoba con una linecita que capturó muy bien saltando allá Miguel Torrero en tercera. Y así se escribió la historia. Gana el Águila de Veracruz. Lo gana Alejandro Soto. Lo pierde Josh Smith. Lo salva Japs. Lo salva Japs.